Hey que tal chicas y chicos, bienvenidos a otro nuevo video acá en Global, me presento mi nombre es Andrés, para los que no me conocen, para los nuevos que van llegando al canal y el día de hoy nos vamos con un tema nutricional acerca de cuanta proteína deberíamos consumir este video lo hago debido a que recibí un comentario en el video que hice acerca de la Kim Protein en donde decía que entre más proteína consumamos no vamos a construir más masa muscular entonces una persona llegó y me hizo este comentario uy esa frase, todos sabemos que si consumimos más proteína no vamos a construir masa muscular díselo a un médico y a un nutricionista que dicen todo lo contrario es más, entre más cargos consumas lo único que harás es inflar el músculo tienes buen físico pero de información estás corto entonces pues nada, sin darle más vueltas, sin más preámbulos, empecemos chicos, antes que nada pueden ir a global.com.co con el código youtube tienen el 5% de descuento en toda la tienda para que vayan, aprovechen en sus suplementos favoritos además de que tenemos envíos a todo el país y bueno, con esos precios que hay con el descuento vale la pena aprovechar la oportunidad bueno, antes que todo me gustaría mencionar que es una proteína una proteína es una cadena de aminoácidos los aminoácidos en sí son los que componen a las proteínas son como los ladrillos, los bloques que construyen a las proteínas cuando consumimos proteínas, ya sea de origen animal, vegetal que lo consumimos en un suplemento, lo que sea es una proteína, entra el cuerpo como una proteína y el cuerpo tiene que dividir la proteína en aminoácidos para poder consumirla ahora, entre más aminoácidos tengas en tu cuerpo vas a estar en un entorno anabólico eso quiere decir que vas a estar propenso a la construcción de masa muscular pero más que la masa muscular vas a estar en un ambiente idóneo para la recuperación de tejidos para la formación de enzimas para la producción de hormonas en fin, un montón de elementos que el cuerpo necesita y que únicamente las proteínas son capaces de solventar esa necesidad que tenemos en nuestro cuerpo entonces, pues sabiendo todo esto toda la proteína que consumamos no va directamente al músculo no va directamente a la construcción de masa muscular entonces gran cantidad de la proteína se va dirigido a otras funciones del cuerpo ahora, la pregunta ¿cuánta proteína deberíamos consumir para construir masa muscular? hay estudios que incluso dicen que con 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso se puede mantener el peso corporal y tu masa muscular esto sería para una persona que relativamente no haga ejercicio que no tenga actividad física o una actividad física moderada ahora, hay algunos mitos, bastantes mitos dentro de la comunidad fitness dentro de la comunidad que está dedicada a la construcción de masa muscular que te recomienda consumir entre 2 a 2.2 incluso a 3 gramos de proteína por kilogramo de peso si estás buscando construir masa muscular y déjame decirte que no hay necesidad de consumir estas cantidades de proteína tan grandes debido a que hay estudios que demostraron que con 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso vas a construir la misma cantidad de masa muscular que si estuvieras consumiendo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso entonces, pues sabiendo esto te preguntarás bueno, ¿y qué pasa si consumo más proteína? si consumo 2, 2.2, 3 gramos de proteína al día ¿voy a construir más masa muscular? pues déjame decirte que no, lo único que vas a hacer es cagar caro y ya en realidad, si consumes más proteína de la que necesitas si tu cuerpo al final del día recibe más calorías de las que necesita al igual, así sea de proteína el cuerpo lo va a almacenar como grasa entonces, esto se produce mediante un proceso que se llama gluconeogénesis en el cual las proteínas se convierten en glucosa y al ser almacenadas en el cuerpo, pues nuestros depósitos de almacenamiento son grasas entonces, pues qué gracia consumir proteína que realmente es el macronutriente más caro que podemos encontrar y pues que al final se nos convierta en grasa pues no es muy eficiente, no es lo mejor entonces, por ejemplo, para una persona de 70 kilogramos que desea aumentar su masa muscular lo ideal sería consumir 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso eso significa que debería consumir 84 gramos de proteína al día que bueno, si volvemos al comentario de la Kim Protein la Kim Protein es un suplemento que nos aporta 70 gramos de proteína por servicio es una cantidad gigante es una cantidad que prácticamente cubriría nuestros requerimientos de proteína al día y prácticamente no tendríamos que comer nada más qué podríamos comer al día de proteína 2 huevos quizás y ya pues la idea de los suplementos no es esa la idea de los suplementos es ayudar a nuestra alimentación más no reemplazar la comida de verdad la comida real es lo que al final nos va a ayudar a la construcción de masa muscular tener una dieta bien balanceada con todos los micronutrientes con todos los aminoácidos tanto esenciales como no esenciales va a ayudar a que nuestro cuerpo realmente esté en un estado anabólico algo que es muy complicado tener de los suplementos y por eso no es la idea de que un suplemento reemplace un alimento sólido entonces pues sabiendo esto nos vamos con la siguiente parte del comentario que nos decía que entre más carbohidratos consumamos lo que vamos a hacer es inflar el músculo cuando leí esta parte de inflar el músculo no me quedó muy claro el término a que se refería si era a recomponer los depósitos de glucógeno muscular o almacenamiento de grasa porque pues no queda muy claro y sé que muchas personas pueden tener esta confusión de que los carbohidratos sencillamente te engordan y ya entonces pues vayámonos por el tema de que va a haber una recomposición de glucógeno muscular y pues sí, el consumo de carbohidratos lo que va a hacer es recomponer tus depósitos de glucógeno una vez hayas terminado con el ejercicio una vez hayas tenido un desgaste en tu entrenamiento ¿y para qué sirven estos depósitos de glucógeno? bueno, estos depósitos de glucógeno te van a ayudar a reducir la fatiga en tu siguiente entrenamiento vas a tener un mejor rendimiento deportivo entonces pues por esa parte no sé si tú habrás hecho alguna vez dieta keto o alguna dieta baja en carbohidratos habrás notado que tu rendimiento deportivo baja un montón entonces pues lo ideal cuando uno está haciendo una dieta cetogénica es hacer un ciclado de carbohidratos y vas a notar bastante la diferencia por ejemplo, de lunes a viernes haces una dieta keto baja en carbohidratos, el 5% de la dieta aproximadamente y el fin de semana subes los carbohidratos a cierta cantidad en donde repones todos los depósitos de glucógeno y veas la diferencia al comienzo de la semana donde vuelves a bajar los carbohidratos la diferencia en el rendimiento deportivo es increíble no se compara si siguieras siempre en una dieta cetogénica bajan carbohidratos entonces pues no es lo ideal no es lo ideal si quieres realmente tener un buen rendimiento deportivo si quieres mejorar cada vez en tus sesiones de entrenamiento pues si o si tienes que incluir buena cantidad de carbohidratos aparte pues para que mencionar el tema de que los carbohidratos tienen o generan un pico de insulina pues que es la hormona anabólica en el cuerpo pero pues muchos de ustedes dirán no si también activa la acumulación de grasas pero pues también ayuda al transporte de nutrientes a la célula que si o si nos va a ayudar en el tema de construcción de masa muscular entonces pues por esa parte digamos que no hay que satanizar los carbohidratos tampoco es que vayamos a consumir grandes cantidades de carbohidratos al día si queremos hacer una fase de ganancia de masa muscular debemos hacerlo conscientemente con unas calorías totales al día que sean adecuadas que no nos dejen ganar grandes cantidades de grasa corporal y bueno eso se hace calculando bien tus calorías calculando bien tu objetivo y cuantos kilogramos de peso quieras ganar por mes o por semana entonces pues es un trabajo que ya mucho detalle y realmente deberías ir a un nutricionista o a un médico y que sea un especialista en medicina deportiva bueno chicos ese fue el video de hoy espero haberles ayudado haberles podido enseñar acerca de cuánta proteína consumir al día si les gustó este video regálenme un like déjenme abajo algún comentario alguna duda que tengan y suscríbanse me ayuda bastante a crecer y bueno a seguir subiendo contenido entonces nada chicos sin nada más que decirles les deseo un feliz día y nos vemos